Juventud no es la del que tiene 20 años, joven es aquel que se conmueve ante cualquier injusticia en el mundo. Buenas tardes, saludo con gran afecto a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, a los medios de comunicación, al público que nos sigue a través de las redes sociales y a la presidenta de la mesa directiva, con su permiso, presidenta. La juventud es un término que permite identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, que de acuerdo con la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es entre los 12 a los 29 años, no obstante también tiene que ver con un conjunto de características tan heterogéneas que sería imposible enlistarlas. De acuerdo con el último censo realizado en el año 2020 por el INEGI, se informó que en Quintana Roo vivían 587 mil 833 jóvenes, representando el 32% de la población total, la generación de jóvenes en la actualidad se está enfrentando a una combinación de condiciones y factores económicos, sociales, salud, demográficos, educación y laborales, que si se realiza una comparación con los padres y abuelos, han cambiado considerablemente sus escenarios con los actuales. En fecha de 24 de diciembre del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, sin duda, esa reforma presentó un avance sin precedentes, quedando establecido el reconocimiento pleno de los personajes jóvenes como sujetos, para efectos de las políticas públicas con el objetivo de lograr un desarrollo integral para la juventud mexicana, y que guarda una estrecha relación con lo que dispone el artículo 1 en la Carta Magna. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que en el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Celebramos que se han realizado avances en el reconocimiento de derechos y otorgamiento de espacios para la participación de las juventudes, en la toma de decisiones y en la lucha de sus derechos, con ello se tenga una sociedad más justa y equitativa. Pero estamos conscientes de que muchas de las problemáticas que aquejan a las personas jóvenes por falta de políticas públicas adecuadas y suficientes para atender a este grupo poblacional, la carencia de instrumentos y programas de diseño desde un enfoque de atención diferenciada ha perjudicado el ejercicio de sus derechos, orillándolos a contextos de participación restringida en los asuntos de la vida pública. Ante estas desigualdades, estamos obligados a redoblar esfuerzos y voluntades que nos permitan generar más acciones en beneficio de las juventudes quintanarruenses. En nuestra obligación como legisladores, garantizar un espacio público y plural que nos permite escuchar las voces de la juventud y atender a los requerimientos y necesidades que se presenten. La reforma que les presento tiene el objetivo de armonizarse en nuestra constitución local con la federal para que a través de políticas públicas se promueva el desarrollo integral para que la juventud quintanarruense participe de forma permanente en la toma de decisiones con un enfoque que abarque diversas disciplinas que le incumben directamente a este segmento importante de la sociedad y sobre todo en ámbitos esenciales como lo son en lo político, social, económico y cultural en nuestro Estado. Reconozcamos a las juventudes por ese potencial, transformar del desarrollo que la caracteriza, por lo que con esta propuesta seguimos acortando las brechas de desigualdad que tanto aqueja a la juventud. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.